En este vídeo os voy a contar cómo funciona Twitter Card porque es muy parecido a lo que tenemos con el protocolo Open Graph. Básicamente es lo mismo que tenemos con Open Graph, pero exclusivo para Twitter. Aquí tenemos las distintas tarjetas que se pueden mostrar, que sería el Summary Card, que sería esta tarjeta de aquí, y aquí es donde os pone los meta que tenéis que utilizar. Básicamente es copiar esto y cambiar el content. Con eso ya lo tendríais. Además tenéis un Twitter Card Validator para saber si lo habéis hecho bien. Aquí pegáis la URL y sabríais si lo habéis hecho bien y se muestra como vosotros queréis. Este es un tipo de tarjeta que tenemos. Tenemos el Summary with large image. Tenemos también el Player Card, que sería una tarjeta de un reproductor. Y tenemos AppCard por si estáis compartiendo una aplicación que aquí Twitter pues no lo muestra porque estas imágenes ya no existirán. Pero básicamente es sustituir lo que estáis aquí puesto por el contenido que vosotros queréis. Si miramos aquí About Twitter Cards, por aquí MetaTags, si miramos los MetaTags, como veis, son los equivalentes. Twitter Card es el equivalente a OGType. Estos no están definidos. El Twitter Description es el equivalente a OGDescription, Title a OGTitle, Twitter Image a OG Image y el resto ya no los tiene. Entonces, si vosotros utilizáis el protocolo Open Graph pero no usáis el de Twitter, se va a seguir mostrando porque esto se va a leer del protocolo Open Graph. Pero si queréis personalizarlo un poquito más para Twitter, por el motivo que sea, pues lo recomendable es que utilicéis esto. De hecho, si cogemos el mismo enlace de antes que no tiene el protocolo de Twitter y nos venimos al Card Validator y lo pegamos, como veis, aquí en el log nos dice que Twitter Card es igual al Summary Tag Found. Esto significa que lo que ha encontrado son los protocolos del protocolo OG. Y como veis, la información que se muestra es la misma que se mostraba en el vídeo anterior cuando lo compartíamos en Facebook. Entonces, os voy a dejar estos links, bueno, este link en la descripción para que podáis echarle un vistazo, pero ya os digo que esto es algo que se tarda muy poquito en hacer y que podéis conseguir que vuestro contenido cuando se comparta se publique de la forma que vosotros queréis y no de la forma que la plataforma considere correcto. Así que con esto voy a terminar la sección y en los siguientes vídeos vamos a empezar a ver todo lo extra que no pertenecería al curso de HTML, pero que son conocimientos que yo creo que hacen falta si os estáis iniciando en el desarrollo web. Así que voy a dejar el vídeo por aquí y nos vemos en la siguiente sección con una práctica de cómo construir una web completa desde cero solo con HTML. Espero que te esté gustando este nuevo curso de HTML5 y si tienes algún tipo de duda o consulta que quieras hacerme, te dejo un link en la descripción a la comunidad de Discord donde ya somos más de 600 personas y todos estamos dispuestos a echar un cable si hace falta. Además, todos los viernes estoy en Twitch a las 10 de la noche hora de España y ahí también contesto dudas y hago prácticas que creo que pueden ayudar a la comunidad a dar sus primeros pasos en el desarrollo web. Así que si te gusta este contenido y quieres estar al día, te animo a que te suscribas al canal que es completamente gratuito y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.